Hola, soy Charit Gómez y los saludo aquí desde la vereda La Esmeralda, municipio de San Vicente, Chucurí, Santander. A continuación, quiero presentarle una de las tantas problemáticas ambientales con las que contamos en este sector y en este municipio. Una de las posibles soluciones también a las que hemos llegado mediante un proceso. Bueno, nuestra problemática principal ha sido el desaprovechamiento de nuestras tierras para cultivar alimentos sanos y para el sostenimiento de nuestros hogares. Es así como hemos llegado a una posible solución o una de las tantas alternativas que ha sido la implementación de huertas ecológicas mediante un proceso llamado autonomía alimentaria. Esto nos ha ayudado para, así como su nombre lo dice, realizar huertas familiares y por ende alimentarnos de una forma sana. Estos productos también han llegado en gran cantidad y nos ha permitido participar en ecomercados campesinos. Como es así, lo mostramos a los clientes que nuestros productos son sanos, contribuyen al medio ambiente y con la venta de estos mismos es como mantenemos y sostenemos nuestras huertas. A continuación, les mostraré uno de los tantos alimentos con los que contamos en nuestra huerta familiar. Tenemos lo que es la espinaca, tomate, maracuyá, pimentón, cebolla, lechuga, habichuela, apio, cítricos, banano, plátano, mango y entre otros que nos ha ayudado para el sostenimiento de nuestros hogares. Espero que los campesinos se unan y cada vez seamos más los que implementemos nuestras huertas ecológicas para alimentarnos de una forma sana y saludable.